¡Al fin a casa! ¡Al fin! ¡Uff! ¿Cómo están amigos de YouTube? ¡Bukimartitraelv7! Comentando y estamos en ARK Y pues no llevo un día bueno Lamentablemente no llevo un día bueno Algo a destacar es que tenemos Dos sanguijuelas y un parasaurio Pero por la armadura y lo demás Pues murió Murió nuestro mono No sé por qué siempre se mueren los monos, no entiendo Pero murió Vamos a subirnos aquí Voy a dejarlo un poco más de estos Que están ahí molestando Murió nuestro mono Le voy a colocar esto aquí Y vamos a colocar estos dos aquí Bueno, vi que obviamente salió Un texto aquí de Shiny Que era un parasaurio Y yo decidí ir a buscarlo Y dije voy a ir farmeando Con el mono Y pues aquí está el parasaurio Que ahorita lo vamos a sacar Que de hecho, bueno, las sanguijuelas los domestiqué Pero no las domestiqué en cámara Porque las sanguijuelas ¿Cómo decirlo? Como cualquier sanguijuela Se colocaron pues en mi cuerpo Empezaron a chupar sangre Y yo en ese momento estaba muy débil No iba a morir Entonces hice una fogatita Me subí en ella Y es la manera de sacar las sanguijuelas Entonces una vez que te subes ahí Las sanguijuelas desaparecen Pero con este modo Las sanguijuelas pues se pusieron a andar Y yo dije what? Y más bien que me llevé los cestos Por si encontraba Yo que sé Algún pez o salmón O un trilobite o algo así Y pude sacar a estas sanguijuelas Y como ven las domesticamos Estas sanguijuelas les puedes Sacar la sangre de sanguijuela Un minuto y diez segundos No sé cuántos realmente Y puedes colocarle de nuevo donde ti Lo cual está genial A ver si lo pongo Attach me Así estaba todo el tiempo Así estaba con la sinjuela a un lado Ay que asco Pero yo traía dos Entonces a ver ¿Qué es lo que nos da esto Cuando se agarra a nosotros? Pierde salud y energía Poco a poco quítatelo Pero como es doméstica dice Te estás sintiendo Inspirada Te da más velocidad de crafteo Es como la sopa caliente ¿Qué es eso? ¿Es una vaca? ¿Y cómo me lo puedo quitar? Ahora ¿Cómo me lo puedo quitar? ¿Alguien me lo dice? Me pongo a través del fuego Ahí está Vean ahí al fuego Pero obviamente no salió domesticada Cuando yo Cuando yo me puse al fuego De esa foguetita No salió domesticada Salió salvaje Y yo con los cestos Pues lo agarré Tal cual Así que tenemos sangre de sanjuela Para aburrir Pero no Finalmente Peleando con alacrocanthosaurus Cantthosaurus Murió Murió El mono Murió Dice aquí su armadurita Y una espada Que lo iba a reparar Que en realidad Esta espada Yo la hice para el mono Y la terminé usando yo Pero bueno Ahí está Quería hacer esto Pero no tenemos suficiente metal Y lo demás Pues un poquito fácil de conseguir Pero el metal Es lo difícil Pero bueno Tenemos esto Y al final No lo podemos estrenar Ni utilizar Lamentablemente Este es Baryonyx ¿No? 136 Y si domesticamos Un Baryonyx Es bonito Es nivel alto No es shiny Pero igual es nivel alto ¿Dónde está esto? Vamos a intentarlo Con este método Y si no se puede Pues vamos a hacerlo A la antiga usanza ¿No? Porque tenemos Una buena ballesta Y podemos utilizar Baryonyx No necesito combate Rawfish Me Rawfine Regular Superior Ya Con hible Podemos hacerle A ver No quiero estar tan cerca Y no tengo nivel Para ver Pero ya A ver ahí Muy bien ¿Tú lo ves? ¿No? Vamos a ver ¿Qué tal? Aura azul Aura azul Aura azul Aura azul No me debería de atacar Ahí está Baryonyxito A ver Este kibble Vamos a colocar aquí Porque en un momento Nos va a pedir Mira Acariciar Vean Con los kibbles Es mucho mejor Siempre es mucho mejor Y vamos a tener Un Baryonyx Hoy día Vamos a ir Por dos farmeadores De cemento Pero el Baryonyx No está nada mal ¿No? Está muy bien Para alguna Que otra cueva Que vayamos a hacer En un futuro Está muy bien Quiero centrarme Totalmente En la domesticación Eso muy bien Uy Ya está casi ¿Eh? Ya está casi Está hermosísimo Azul Está muy Pero muy bonito Ven para acá Pero bueno Ya que estamos Vamos a colocar Vamos a sacar Al Paracetereum Que me ha costado Tanto Aberrante Además Paracetereum Aberrante Nivel 110 No me recuerdo Cuanto era De salvaje Pero era mayor Mayor que el Cap Creo No, no era mayor que el Cap Era Bueno, casi Casi nivel top Miren Es nivel 140 No está mal Y dígame Que es macho Por favor Es macho No, es hembra El otro que salió No sé si era macho Hembra El que estaba buscando El otro era 120 Pero no era shiny Y pues El Acrocontosaurus Está rotísimo Debo decirlo El Acrocontosaurus Agarró Al Paracetereum Se lo comió Y se curó Completamente la vida No sé si es una habilidad Que tiene el Acrocontosaurus Pero por completo Nos hizo papilla Nos hizo papilla Papilla Pero bueno Vamos a llevar a este Lo voy a poner una monturita No de plataforma No creo que sea necesario De plataforma Pero igual una montura Nos puede ayudar Y con eso Vamos a ir yendo De un lado Para otro Antes de esto Vamos a Como ven He recogido Muchos de las criaturas Pero vamos a Ver si es que puedo hacer Una montura De reducción de peso Sin que sea plataforma Porque posiblemente no Posiblemente sí No sé la verdad He matado en shiny Y el shiny me dio Esto Me dio Chibri Magmasaurio Me dio obsidiana Me dio Gema roja Me dio Gema azul Me dio gema verde Y 10 de substrato Por 20 Y el otro shiny Me dio Todos estos comestibles Está muy bien Y también esto Ahí por cierto Agarré esto Porque la carne De este animal Es muy buena Mucha regeneración La verdad Mucha regeneración Bueno A ver Vamos a venir aquí ¿Dónde está El salampurion? Por aquí está El salampurion Aquí está Hoy tengo nivel Además ¿Qué puedo hacer ya? Sé que puedo hacer Mucho Ah verdad También me desbloqueó Esto No lo vamos a desbloquear Todavía Porque lo vamos a hacer De la manera correcta Con los bosses Así que No lo voy a desbloquear Pero vamos a hacer Un tech Un tech sin montar Ya a ver Vamos a poner aquí Para hacer lo mejor Para hacer Y estas son las monturas Este tiene 20% De reducción Este tiene 20 Este tiene 50 Este tiene 20 Este tiene Esto no tiene nada No tiene nada 20 50 Ok Este requiere menos No tenemos No tenemos mucho metal Para gastar Realmente Y no es necesario Que sea una plataforma A mi parecer ¿No? Así que vamos a ver ¿Esto puedo craftear? Fibra Ok ¡Oh pe! Toma tu fibra amigo Esto Ah no, no, no Era que le saque El Toaded High Que ese tipo de piel Es necesario Para otra cosa Eso no me gusta De este mod Del Structure Plus Que te lo agarra Y agarra El tier más alto De lo que necesites O sea Es bueno A veces Y a veces no Tiene sus pros y sus conchas Pero bueno Vamos a poner Esta monturita ¿Puedo saltar? No puedo saltar Ahora sí Vamos a poner Esta monturita Aquí Pam Y pam Literal Es una montura de viaje Literal Es genial Es genialísimo Hubiera querido Que aparezca un parazorio X Hubiera sido épico Tener un parazorio X Pero bueno Tenemos aquí Este parazorio Está mucho mejor Como ven Aquí tenemos Todas nuestras cosas Tenemos cristal Tenemos una caja Tenemos todo esto Obviamente puedes traspasarlo Porque esto Realmente es un skin Por así decirlo Pero No le quita el mérito A que es un dinosaurio shiny Como pueden ver Aquí en la parte de arriba Y también tiene el boost De peso Así que lo que sea Coloquemos aquí GG Vamos a ver si es que Puedo hacer la transferencia Así rapidísima Y así guardamos A los criaturas Y luego vamos a por Un zapito Y una ¿Cómo se llama el otro? Uy no me recuerdo Ya Parazorio Un zapito Y una Y un caracol Y lo colocamos aquí Y pam 45 objetos pasados Que todos son carne La verdad No se me había ocurrido Colocarle algo más Pero bueno Son carne Vamos a ver aquí Aquí estoy colocando Todas las criaturas He traído ya Las criaturas Que teníamos en casa Aquí Le he puesto el estego Que el estego No lo vamos a utilizar De momento Tenemos los dilos Tenemos los dimorfodones El moshop Tenemos los trilobites Todos los dinosaurios Incluyendo los dos iguanodones Los pachis Los estímuloj Bueno los que no me van a servir De momento Vaya Los que no van a estar ahí Ya no tengo soul balls Mira que puedo hacer Unas 5 Creo que con eso Me gasto todo el cristal Pero esto de los soul balls Es imprescindible Imprescindible Con esto ya tranquilamente Podemos ir allí Y agarrar al parzario Que ya no necesitamos Que esté ahí Por eso Ven a mí Los raptors No sé La verdad Los raptors No sé Creo que van a ser Más bulte Que otra cosa Así que Ahí tenemos A los raptors ¿Qué tenían dentro? La carne Tenemos por demás Así que Todo esto Lo vamos a botar Lo vamos a dejar Hay una forma De agarrar las bolsas A distancia Con esto Puedes agarrar las bolsas A distancia También Vean Tengo todas las bolsas En mi inventario Y es súper útil Porque con esto No necesitas bajarte Ese veneno Necesito Ahorita lo voy a recoger Vamos a botar todo esto Me quedan 3 cryoballs Así que está muy bien ¿Dónde está el veneno? El veneno El veneno El veneno El veneno 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 Ahí está Tenemos el veneno De Titanawa Ahora Sé que nos ha costado Mucho a este Trike Pero Se me hace más fácil El llevar todas las cosas En el parque Se me hace más fácil De hecho La mayoría de las cosas Están en el otro Trike Tech Así solo manejo Dos criaturas O tres En su defecto Pero no manejo tantas Pero vean Aquí ya están Full cosas Es como Es igual Tiene reducción De 50% Entonces sería El mismo peso 462 463 de peso Vamos a ver Si es que puede Aguantar este Yo creo que sí Yo creo que sí Puede aguantarlo Mucho Y mucho más Así que Vamos a hacer La transferencia Pam Aquí Pam Mira Ni siquiera subió La mitad Vamos a poner Gamma de nuevo Tenemos la transferencia Y nos lo llevamos No tienes nada más En ti ¿Verdad? Tienes niveles Te voy a poner en vida En esta mina Y en daño Y nos lo llevamos Vamos a ver aquí Tú no tienes nada Realmente Tienes vida Esta mina Tiene daño Pero Lo que tienes Importante Está aquí No, esto no es nada Importante Vamos a demolerlo Lo siento Estructurita mía Sé que me ha costado Muchísimo Pero Spoiler milk No me había dado cuenta De esto No me había dado cuenta De esto A ver Transferencia Transferencia Nada más Transferencia Tip Esta transferencia Vamos a colocarlo Aquí Porque este ya tiene Carne y lo demás Pam Y a ver Otras transferencias Exitos De este Si no me equivoco ¿Y esto tiene cosas? Tiene cosas también Estas herramientas Son geniales Son genialísimas Con esto puedo hacer Un montón de cosas Rapidísimas En vez de estar Pues yendo Uno por uno Ah no, no Vamos a usar esto Que ya sé que tengo sed Un momento Listo Ya lo tenemos Vamos a recoger esto Vamos a ver aquí Todas las cosas Que tenemos A ver si es que Lo podemos Traspasar Al otro lado Vamos a utilizar Este Pam Este tiene Peso Este tiene Peso Este tiene Menos peso Así que aquí Entonces Ya tenemos esto Aquí nos lo llevamos También que es Estructura Aquí tenemos Muchas cosas Esto quiero Utilizarlo Porque esto Hace que duren Más las cosas Aquí Es literalmente Como un refrigerador Aunque creo Que puedo utilizar Un refrigerador Vamos a ver Si es que tenemos Aquí para hacer El Esto ¿Cómo se llama? Esto Puedo hacerlo Pero quiero Su versión Su versión plus ¿Eh? Fórica portátil Esto Puedo hacerlo yo No No puedo hacerlo Aquí Bueno Poner un refrigerador Aquí en este momento Va a ser como Muy difícil Así que lo que voy a hacer Es Simplemente Bajar Agarrar eso Y voy a hacer El TP De las cosas ¿No? Porque Sirve de mucho Sirve de mucho Eso Y Lo mantiene Creo que al mismo tiempo Que un refrigerador Prácticamente Así que Agarramos esto Lo recogemos Que se puede recoger Es una opción genial Hacemos clic derecho Nos venimos aquí Subimos aquí Colocamos Esto Tal Que Aquí Agarramos Siempre me equivoco Agarramos el Teletransportador Y Clic ¿Eí están todos los objetos? Ahí están Están todos los objetos Voy a dejar los míos También Que no vea Que se Que se pudieran Es rapidísimo Ah El verano de Titanaboa También El verano de Titanaboa Muchas cosas Muchas cosas Por trasladar De hecho El Silvaterium No tiene casi nada De peso Pero la mayoría Del peso que tiene Son estos Esto es el peso Que tiene Y este peso Es un poquito Me No tiene Realmente pesa 0.1 Cada cosa Voy a llevar esto Y lo demás Lo voy a Botar Vamos a botarlo Las flechas Igual me las llevo Las garras De teócolas También Esto lo botamos Esto también Entonces Lo que vamos a hacer es Agarrarle En una Crioball Lo tenemos Genial Cada vez Que a veces Me estoy equivocando Con esto Agarramos la Basic Tool Clic derecho Nos subimos A este Porque no quiero Colocarle En cementerio Porque va a ser Mucho Por mucho Por dentro Así que lo colocamos Esto aquí Listo Ya está Ya están llenísimos Por eso también Coloco esto Ya están llenísimos De Full dulces Que nos van a ir Más rápido Oh Le voy a colocar un dulce Le voy a colocar un dulce Un dulce A ver Este No Este puede ser Este puede ser bueno Vamos a colocarle un dulce Aquí a nuestro Parcer Aunque es bueno Igual Vamos a colocarle un dulce Esto le va a dar más velocidad Y le cambio de color Sigue siendo shiny Solo es el efecto del dulce Solo es el efecto del dulce Ahora Uh Me olvidé El moa Este lleva algo importante Algo muy importante Lleva todos los huevos fertilizados Que hemos recogido Incluyendo el tete Tapejara Que no quiero apartarlo Así que Re-cranfer Clic Clic Listo Y Uf Necesito una criobol más Necesito una criobol más Oh Pues cada vez Me confundo con eso Necesito una más A ver si es que Ah No Aquí no A ver aquí Necesito una Solo una Uh Me falta cristal Este también Este también Que es Igual es pura carne Es que al pescar Se llena de carne Va Este ya está llenísimo Llenísimo Pero llenísimo A ver Vamos a ver Que podemos botar Vamos a botar La carne Que no está cocinada Puede ser un error grave Pero vamos a botarla Porque no nos va a ayudar En nada Esta carne La vamos a dejar Tenemos vallitas Tenemos carne Esta Tenemos Bueno la carne Podría lo voy a botar Y esto tal vez Y nada más Creo que nada más Me voy a llevar esto Porque esto Es necesario Que esté en otro lado Esto también Y esto también Y esto también Y lo demás No necesita tanto No necesita Tanto requerimiento A ver Vamos a botar esto Que igual se puede Obtener rapidísimo Vamos a botar esto Pero no nos estamos Estando Posiblemente más adelante Lo necesite En alguna manera Y esté diciendo No ¿Por qué botar eso? Ahora no Ahora ya no Si tenemos aquí Vamos a colocar De esto aquí Que de hecho Les voy a mostrar Lo epiquísimo Que tenemos Lo súper épico Que tenemos Que jamás Habéis visto algo En mi vida Que es Un rifle ascendente Que ya teníamos Buenos rifles ascendentes Pero con 704 De daño De arma Jamás Habéis visto Un blueprint Con 704 De daño De arma O sea Este es De locura De locura De simple locura Está epiquísimo Come, come, come Amigo, come Vamos a dejar Estas cosas aquí Esto también Y La leche Y lo demás Lo voy a colocar Con estos Esto no lo puedo llevar Sí Puedo recoger esto Vamos a recoger esto Y esto Se puede Mira Aquí lo voy a colocar Ahorita vamos a hacer El teletransporte Porque esto Obviamente No se va a quedar Ahí Vamos a recoger Esto Y vamos a Utilizar El basic Transfer tool Y lo colocamos Arriba Pam Esto es un poquito Más difícil Pero Pam Y Pam Listo Ya están aquí las cosas Literalmente Rapidísimo Vamos a subirnos Otra vez Salpar No puedo subirme En su casa No se por qué Como la distancia Ahora Es requerida Desde un poquito Más cerca Super raro Vamos a dejar Las cosas aquí Que Cuanto no nos importan Y Vamos a por lo ultimo Por lo ultimo Oh Pero me estoy matando Cada vez que voy bajando De ese Sin hacer De este Vamos por esto Que estos Son chocolates Que nos van a ayudar A derrotar A los bosses O por lo menos Sobrevivir Sobrevivir A los bosses Así que nos llevamos Esto Que esto En teoría No debería pesar Mucho Casi nada Vaya Casi nada Así que esto Lo voy a colocar Quería colocarlo Aquí arriba Pero no se va a poder No se va a ver bien Así que va a tener Que ser aquí abajo Nomás Aquí abajo Hay que se ver De alguna manera Que se vea Como integrado ¿Saben? Pum Listo Ya tenemos todo Ya tenemos todo Ya lo tenemos todo Al fin El MOA No se que voy a hacer Con el Voy a Voy a hacer Que a mis hijos Simplemente Porque No hay otra manera No There is Another way There is Another way Así que Lo que voy a hacer Ahora es Hacer que me sigan Pero antes Quiero ir por el sapito Quiero ir por el sapito Quería ¿Otraumos Otros Barilex? No Otros Quería ir con Quería ir con El Con el Mono Estaba preparada Por ahí Con el Mono Pero obviamente No puedo ir Ahora Porque El Mono Está muerto Ya agarramos Un Mono De aquí adelante Pero a ver Si encontramos Uno bueno ¿Dónde está? Aquí está Al ladrón Ah no Con que arras Fui Con que arras Fui Con que arras Fui Ojo Pero me estoy asando Me estoy super asando Eso me baja la vida Muchísimo Muchísimo Ah y además Tengo la nutria ¿Sabes? Y la nutria Como no me hubiera asado A ver Lo primero Que voy a hacer Es Tener aquí Y montar Porque Antes podía montar Desde su cabeza Y ahora no Este Querido amiguito Tiene carne O tiene el cosito El cosito para la carne ¿Cómo está? La mitad Vamos a colocar la mitad de aquí Y La carne que quiero Que esté ahí Es esta Que esta me regenera Mucho más rápido No sé si a las criaturas Igual la se regenera rápido Pero a mí Mucho más regenera Vamos a colocar esto aquí Vamos a colocar Madera A ver amiguito ¿Tienes madera? Paja 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 me sirve Paja me sirve Vamos a cambiar esto A fish Aunque no esté cocinando pez Es el que queda mucho mejor Y me voy a preparar Para La domesticación Flechas narcóticas Vamos a utilizar Aunque creo que No va a ser necesario Creo que con el quible La podemos hacer Tranquilamente Cuanto de quible Nos queda Ese es el detalle Del día de hoy Que son siete Creo que con dos O así puedo hacer Y si comienzo con quible Y termino con carne De primera Tampoco Tampoco está mal Y la anidaria La anidaria La otra ¿Cómo se llamaba? Va El caracol Lo podemos hacer Con las bolsas Las bolsas estas Así que no está nada mal No me he fijado todavía En cuanto es El arma El daño de arma De este Pero Digo Digo Cuanto que necesita Uh Nueve mil Tampoco está Tan difícil Cuando tengamos un tranquilo Pues la hacemos Y por cierto También maté un carno Un carno TLC Y como ven Aquí tenemos La nota Me hable De TLC De carno Salud Si domesticamos un carno El día de hoy También podríamos hacerlo El problema es el MOA Ese MOA Pero pobrecito Pobrecito el MOA A ver si esto se cocina En algún momento Uh Ope Full cosas No he encontrado Ningún sapito Creo que lo vamos a dejar Al sapito Pero por lo menos Nos podemos llevar Una Una Bah Se me va el nombre Un caracolcito Debería poderse Con esto No Si debería poderse Se va a poder Cuanto se sube eso Vaya que te sube Muy poquito Creo que hubiera sido No, no, no No, no Ataquela Creo que sí Muy bien Genial No Miren Miren Muiren Vamos a poner más daño Bueno no por todo el mapa, pero he ido por la mayoría del pantano y no he encontrado nada, nada, absolutamente nada, ningún sapo de buen nivel, nada, así que vamos a volver con esta chatina, nos vamos a casita, una vez que esté domesticada y nos vamos directamente a el Redwood, vamos a ir a la montaña donde hay metal para poder agarrar un poco de metal y cristal para hacer más Soul Balls y ahí vamos a hacer un pequeño asentamiento, simplemente nuestros dos paraceteriums y tal vez el Moa, bueno no, tal vez yo esté en el Iguanadona, o el Iguanadona esté encima de algo, no, 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 dale, 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 buena, mire ese Capros 8, protegiendo siempre, protegiendo siempre, tranquila chatina, tranquila, no te van a hacer más daño. Oh, como vienen las moscas estas, no, no puedo estar en ningún momento aquí, tranquilo, algún otro tipo de criatura que pueda domesticar que no sea la chatina, pues un Capros 8 podría ser un Zarco también, pero no he visto de buen nivel, a mayoría de nivel bajito lamentablemente, pero igual vamos a tratar de encontrar alguno de buen nivel. Con la chatina me vale de momento, luego el sapo cuando sea más, cuando tengamos más cosas y podamos venir con algún volador, o algún dinosaurio super fuerte, recorremos todo el pantano buscando un sapito, de momento no creo que sea necesario, yo creo que con uno más de estos, yo creo que te gustaría eso, no, y va haciendo un poco de cemento también. Muy bien, y resulta que estos filetes que tengo solamente se pueden hacer en la hoguera del mod de Animals of Atlas, entonces pa en vano ya estaba haciendo en el otro, luego coloqué la hoguera y recién se puso a hacer estos filetes. Se puede ir un poquito lento, pero regenera mucha vida, regenera mucha vida y hace mucho, pero mucho bien cuando tienes que pelear o estás a punto de morir por un Capros 8. El detalle aquí de esta chatina va a ser el, oh, domesticamos un, un gallimimos, a ver cuánto lo sube el gallimimos, wow, le sube muchísimo el gallimimos. El gallimimos no te voy a domesticar, eh, es nivel bajito nada más, no te voy a domesticar. Oh, coloca baita en la última para darle como lo que, con esto ya más rápido, mucho más rápido. Ya lleva 55%, así que todo muy bien, vamos a colocar cosas que no nos interesen en el momento aquí, el pico, bueno, el pico, el pico se lo puedo llevar, más bien yo voy a llevar las cosas a la inversa. Y voy a botar lo demás, esto me lo voy a llevar y esto no se puede ver aquí, y voy a botar lo demás. Mi caracol, ahora el detalle es cómo lo voy a llevar, porque estoy con Nutri encima. No sé cómo lo voy a llevar, no había pensado en eso. No había, no había pensado en eso. Tengo gancho, ah, con gancho puedo llevar, no, con gancho. Con gancho tú, obviamente, le vas a enganchar y te lo llevas ahí corriendo, y lo voy a dejar encima del parzorio, el que tiene plataforma. Y me llevo hasta poco. Vamos, vamos, que te falta poco, creo que dos veces más y ya está. Tú eres un generador de cemento, nos vas a dar full cemento. Listo, ya lo tenemos. Ya lo tenemos. Con esto, en teoría, debería poder llevármelo. Sí, ¿verdad? Sí, me lo puedo llevar. Obviamente, es un poquito arriesgado. Espera, ¿me lo estoy llevando? No me lo estoy llevando. Pero si le he puesto gancho. Mira, mira que vivimos. Ojo, ya, 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 ya me sí que sé que vivimos. Cuando me subo aquí, debería poder llevarte. Pero no puedo. Tranquila, tranquila. ¿Qué hacemos? Me la puedo llevar así. Me la voy a llevar así. No sé si estamos cerca o lejos. Pero me la voy a llevar así. Y tenemos un game mismo, vaya. Lo que siempre quise. Aunque, miren, estamos cerca, estamos cerca, estamos cerca. No estamos tan lejos, estamos cerca. Cuidado con las serpientes. ¿Lo matas, lo matas? ¿Qué pasó? Oh, tiene toro. Jope. Lo que faltaba. Lo que faltaba, lo que faltaba. Me lo van a matar los game mismos. Me lo van a matar los game mismos. Me lo... Me lo mataron. ¿Qué tanto daño hacen? ¿Cuánto daño? Bueno, a mí no me hacen mucho daño. Lo bueno es que no le hacen daño a la chatina, ¿eh? Ahora, 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 mira. Jope, viene otro piranha. Estas piranhas, qué molestas, en serio. ¡Oh! Ya está. Gameimos out, lamentablemente. Llevamos aquí a la chatina. Que esta es la manera más rápida para llevárnoslo. Me había olvidado por completo que estaba... Pensaba llevármela así nomás, agarrándola. Pero me olvidé por completo. Ya. Vamos a bajar Tectinutrian. Subo aquí. Me bajo aquí. Coloco esto aquí. Y como ven, en esta hoguera simplemente se puede hacer lo... Lo del... Lo de la carne esta. Porque entramos en inventario, carne... Y aquí están las dos carnes que se pueden hacer. Está muy bien hecha la hoguera, ¿eh? Me parece muy natural, muy arc. Simplemente se ve un poco fuera del hogar. Porque aquí dentro, encima de la madera, una hoguera, pues no. No va. Ya. Me llevo la nutia. Y me llevo esto. Esto lo podemos recoger, ¿no? Sí, lo podemos recoger. El detalle es dónde colocamos esto ahora. Creo que la mayoría de estructuras están aquí. Ese tiene 400 de presa adicional. Y este tiene... 600. Ok. Tú te ganas la lotería, amigo. Tú te ganas la lotería. Vamos a llevar todo esto. Y lo demás lo voy a colocar aquí. Lo demás lo vamos a colocar aquí. Excepto la sangre de la minjuela. Y el repelente de insectos, miren. Me llevo esto, me llevo esto. Me llevo... ¿Dónde está? Esta sopa también. Esta sopa también. Esta también. Y esta también. Todos los demás nos requieren... Oh, ok. Uno más. Nos requieren más, ¿no? Ok. Repelente de insectos. Esto lo vamos a botar. Porque es como... Ahorita no nos sirve. Y... Subir aquí. Yo voy a entrar aquí. ¿Dónde está el... El de esto? Esto tiene 20. Este tiene 11. Así que aquí. Vamos a colocar todo lo demás. Pam, pam, pam. Esta carne, esta carne. Y el quible lo colocamos aquí. Listo. Hemos domesticado algunas criaturas muy buenas. Pero... Hubiera querido mexicar al zapito para tenerlo muy bien todo el momento. ¿Tiene peso este? Ah, esto está bien de peso. Está bien de peso. Vamos a recoger todos estos. Ya se está haciendo de día, además. Nos retiramos de este lugar. Nos vamos a sentar en una montaña muy cerca de aquí. Espero. Que no haya muchos contratiempos ni nada. Y espero que no haya Nacrocanthosaurus que nos maten a nuestra criatura. Lo cual es probable. Muy probable. Pero... Espero que no suceda. Ya. Esto tiene más peso. Bueno. Tiene suficiente. Suficiente como para llevar esto también. Y esto. Bueno. Al no ser tantas criaturas ahora no deberían molestar, ¿no? No deberían molestar. Tú vas a ser guardián. Y yo... No sé si iré a la casa. Si voy a la casa a los tiracolados creo que no me saltan. Creo. No, no sé. No, no me voy a hacer eso. Vamos a colocar flechas aquí. Flechas aquí. Y flechas narcóticas acá. No voy a hacer que nos tomen desprevenidos. ¿En cuál voy? ¿En este o en este? Creo que voy a ir en este. Que es más genial, ¿no? De viaje. Entonces ustedes vengan. Los voy a poner en neutral a los dos. Excepto a los de adentro. Ojo. Cuidado con los de adentro. Te voy a poner aquí opciones comportamiento pasivo. Y a ti también comportamiento pasivo. Cuidado que saltes. Jope, no te metiste. ¿Dónde? Ah, aquí está, aquí está, aquí está. Veo su culita. Veo su cabeza aquí. A ver si te puedo agarrar. No, no está como bogeada. Ya no importa. Vamos a agarrar esto. Pongo todo pasivo. Voy a bajar por aquí. Papi, papi. Comportamiento. Neutral. Neutral. Y a ti opciones comportamiento neutral. Y partimos. Oh, mini carno. ¿Qué nivel eres tú, pequeño? Es un bebé. 116, eh. Nada mal. 116 es nada mal, eh. Aunque es un carno bebé. Tendríamos que alimentarlo, cuidarlo y lo demás. Y cada vez que ataquemos algo, pues no podría atacar. Vámonos nomás, vámonos nomás. Aprovecho el buque que no hay ningún carno aquí en este momento. Vámonos, vámonos. Miren la caravanita que tenemos aquí puesta. Está genial, está genial. Ya estamos por llegar, eh. Ya estamos por llegar. Vean esa montañosa. Vamos a subirnos a... O vamos a estar cerca de la montaña para obtener sus recursos y después irnos. Huyo un rex. Huyo un rex. Huyo un rex. Oh, rayos, rayos, rayos. No me había fijado. ¿Por qué no pueden matarle? Ahora sí. No, me bugué. Me bugué. No, se buggearon. Ah, por Dios. Ahora le voy a dar a la K. A ver cómo estamos. Ya. No, voy a mandar para allá. Muy bien. Creo que sí. Creo que sí estoy desbugueado. Si estoy desbugueado. Sí, estoy. No, la nutria. Jope, se cayó la nutria. Se cayó la nutria. Es la nutria shiny, eh. Es la nutria shiny. No mueres tú. No quiero que mueres tú. Muy bien. ¿La H tiene que seguir aquí? Sí, la H tiene que seguir aquí. Evidentemente, sin problema. Nos llevamos a nuestra nutria y nos vamos. Oh, genial. ¿Por qué sale impasivo? A ver, a ti. Configuración de criatura de grupo. Ah, ya no está. Ya no está. Tú eres nuevo y... Tú también eres nuevo, creo, ¿no? Configuración de grupos. ¿Será por eso que no me hace caso? No, entonces, ¿por qué no? Comportamiento pasivo. ¿Por qué está impasivo? Neutral. Comportamiento de ti. Ah, creo que está impasivo por el... Por el cerdito ese, eh. ¿Dónde está mi nutria? Ahí está. Creo que se puso impasivo por el cerdito. Porque estaba en el neutral. Súper raro, súper raro. Cuánto menos. Vámonos. ¡Vámonos! 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 le dure a rex, le dure a rex que podemos poner rex, podemos poner rex, podemos ponemos rex, eso y un raptor más ya un raptor más chao raptor le vamos a poner un nivel, mira cinco niveles estoy bueno don, subiste algún nivel, no tú no, no tienes cositas buenas, rex que tenía dentro, mano de rex, h de metal, nada malo y lo demás no nos importa, y a ti te voy a subir en daño, voy a dejar las demás cosas aquí de momento la prime no la necesitamos, así que vámonos nomás, vámonos, que la prime no necesitamos de momento y ya estamos cerca de la montaña no puedo cruzar al parsecetrio vamos cruza amigo, cruza tú puedes no, se tragó, no sé cómo crucé yo creo que por aquí voy a venir, por este lado ahora, 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 tranquilamente, tranquilamente vamos, vamos a escalar esta montaña ¿podrán? no lo he intentado, pero realmente si pueden uy, no puedo, no puedo, eh no puedo, no puedo estoy estancado ah, no, no, si puedo, si puedo bueno, bueno, si logro si logro subir esta montaña oh, por dios, si lo puedo hacer ellos me van a poder ah, no, si pueden uy, ¿qué me está parando? como que algo que me retrocedía, ¿no? a ver si por aquí pueden venir aquí está el loot, aquí está todo aquí está todo y miren, había un caminito y por no dar vueltas la montaña pues simplemente no, no hice caso vamos a poner a todos en U y nuestro, nuestro campamento va a ser arriba literalmente arriba el detalle es cómo subir el cual se detiene cómo lo subo arriba tendría que destruir estos nudos de metal tal vez o ir por este lado a ver, vamos a intentarlo o ir por este lado vamos, este que sube este que sube este que sube este tiene la casa, literal la casa, aquí está este subió ok, subió uno esta vez no me voy a arriesgar voy a utilizar la escalera como se debe y ahora vamos a agarrar este parecer vamos a venir por aquí y lo logramos lo logramos cuántos han subido para ese terreno desde un lugar a otro en una montaña o sea dificilísimo además no poder ya con este es un poquito más fácil porque puede saltar pero aquí tenemos el loot miren hay nodos de metal muy pero muy refinado o sea casi totalmente nodos de metal porque la medida de los nodos de metal que existen abajo son como este que es como que tienen mitad piedra y mitad metal pero estos son totalmente de metal y esto nos va a dar mucho pero mucho metal que probablemente no podamos llevar vamos a agarrar lo suficiente ok no vamos a agarrar todo el metal obviamente pero esta montaña está llena de metal y uno de los mejores recursos y los recursos que necesitamos que sería el cristal como ven aquí tenemos cristal y hay un detalle también un poco interesante que hay argentavis y los argentavis nos pueden empezar a molestar pero vamos a agarrar un poquito de cristal para guardar a las criaturas a las criaturitas que tenemos ahí porque ya podemos guardar nuestra nutria podemos guardar a nuestro querido amiguito chatina y lo ponemos aquí aunque esto no es para guardar literal estas criaturas pero igual funciona igual funciona pero bueno espero que les haya gustado el video life y todo lo demás miren las vistas que tengo aquí miren las vistas que tenemos desde aquí con el paracer que vamos por más y yo creo que el siguiente episodio ya va a ser yendo hasta el final siempre hasta donde va a ser nuestra casa yo creo si es que encontramos alguna criatura buena la domesticaremos voy a tratar de utilizar los recursos de aquí para mejorar algunas cosas de la casa posiblemente algunas cosas como ya tenemos un protector de cemento algunas cosas de la casa sean de metal o sea se van a mantener con la skin de piedra ojo pero van a ser de metal van a tener resistencia del metal así no se rompe nada y va a estar mejor tal vez algo de una reforma esta casita ya que tenemos metal aquí al lado y cristal y todo no lo sé pero bueno espero que les haya gustado un like se merece esto porque traer a estas criaturas enormes hasta aquí y literalmente una casa hasta aquí no lo sé no lo sé pero se merece un like se merece un like así que nos vemos hasta la próxima adiós infinite power chau